hola buenas tardes a todos es padre miguel hablando con ustedes aquí en la rectoria cristo rey pues en los últimos tres o dos semanas pues yo no sé qué ha pasado con mis vídeos pues he tratado y tratado de poner mis vídeos en nuestra nuestra página pero tengo problemas ojalá que hoy funcione mejor pero vamos a ver pronto entonces hoy celebramos la fiesta de la conversión de san pablo y es no es especialmente es una fiesta hay memoriales hay otros tipos de misas pero esa es una fiesta es grande es bajo de una solenidad pero esto es todavía muy grande es una fiesta y hoy durante la misa en las lecturas de la misa escuchamos la historia de san pablo hablando con a toda la gente diciendo su historia de que él era un judeo muy fiel y sí como con mucha pasión y en su pasión él quería pues atacar el cristianismo los cristianos y ponerlos en en el carcel y pues la persecución de los cristianos en esos tiempos pues san san pablo era el líder de esas esas persecuciones y en ese día que celebramos hoy la celebramos hoy la su conversión dios resplandó y pues se cayó en el suelo y la voz de jesús habló con san pablo diciendo saúl saúl porque estás persiguiendo atacando mi iglesia porque me atacas y la vida entera de san pablo y la vida entera de san pablo de san pablo o de saúl en ese momento se cambió en un momento y y por eso y por este cambio en en la vida de san pablo la vida y la historia de toda la iglesia la la iglesia entera pues se cambió pues el cristianismo creció y crecía a por la gracia de dios obrando y trabajando por san pablo y sus escrituras y su trabajo en 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 el mundo pues y él era un hombre bien difícil bien duro pues y eso me da mucha confianza y mucha esperanza porque yo especialmente padre miguel tengo a muchos miembros de mi familia que necesitan una conversión y son los miembros de mi familia es una familia muy dura así y cada cada uno de nosotros tenemos miembros de nuestras familias que no conocen a dios o que están lejos de dios o que no quieren convertirse a dios o regresar a la iglesia están muy muy lejos de dios y si me duele mucho el corazón con eso y nos nos duele y nos afecta mucho y nos da mucha tristeza pero podamos ver especialmente con san pablo que dios es encargado que dios puede convertir nuestros corazones él tiene el poder pues uno de mis escritores favoritos en en la historia se llama gk chesterton y y él dijo que dios es como un pescador el pescador más profesional en el mundo con un sedal invisible pues podamos correr por todo el mundo y con un movimiento de su mano podemos regresar a él pues para si es un pescador y él puede atraernos inmediatamente a su corazón entonces si podemos tener la esperanza y la esperanza y la fe y podemos poner nuestra confianza en dios porque si él puede convertir el corazón bien duro de san pablo puede convertir nuestros corazones y los corazones de nuestras familias y amados entonces feliz fiesta y nos vemos este fin de semana que nos vemos este fin de semana